Un incendio de Pasisal amenazó con propagarse en un extensario del boulevard ferrocarrilero a la altura de la Y la tarde del jueves, requiriendo la presencia del cuerpo de bomberos voluntarios de Riverdy para sofocar las llamas que de acuerdo a testigos fueron provocadas por un grupo de malvivientes. De acuerdo a información recabada en el lugar de los hechos, el incendio se suscitó a las 6 de la tarde en los terrenos cercanos al complejo cultural y deportivo ferrocarrilero y el sitio donde la Comisión Federal de Electricidad realiza sus prácticas. Una amplia zona de Pasisal comenzó a arder, según informaron vecinos del lugar, porque continuamente drogadictos se reúnen en esa zona a fumar y es probable que el incendio fuera provocado. Por fortuna, en esos momentos el vientre soplaba en dirección donde las llamas no podían expandirse más y eso ayudó para que llegara la unidad de bomberos a sofocar el incendio y de esta manera calmar el peligro. Bomberos de Riverdy informó que con el aumento de la temperatura y los vientos atienden al menos un incendio diariamente.